El tenis paró su actividad durante seis semanas, dejando Inean Wells cancelado, además de Miami, Monte Carlo, Los Abiertos de Marruecos, Barcelona y Houston, que dejarán una pérdida de 350 millones de dólares. Además, se había anunciado que Roland Garros cambiaría de fecha a septiembre, esto tomando medidas por la pandemia del COVID-19. Pero eso es en el mejor de los casos. Hay otros torneos de Grand Slam que están por definir qué pasará con ellos. Se informó que se evaluará la posible postergación e incluso la cancelación del Campeonato de Wimbledon, que se llevaría a cabo del 29 de junio al 12 de julio, como resultado de la pandemia, que aqueja al mundo. A través de un comunicado, se anunció que el All England Lounge Tennis and Cricket Club continúa evaluando la situación de la pandemia, por lo que están lisos para tomar una decisión. La junta principal del campeonato se reunirá la próxima semana para tomar la decisión de realizar o no el evento en tiempo y forma, ya que la opción de llevarlo a cabo a puerta cerrada quedó descartada. Todo esto genera muchas pérdidas para los tenistas top 60 del mundo, quienes habían podido entrar a Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Barcelona y Roma, que son más 3.000, más los ATP 250 como Marrakech. Al no tenerlos, pierden alrededor de los 161.468 euros. En ese caso, hay jugadores como el uruguayo Pablo Cuevas, el esloveno Aya Bedene, el argentino Juan Ignacio Londero, el norteamericano Steve Johnson y el australiano Jordan Thompson, ante otros que tienen las pérdidas económicas que sí les pega más a ellos. Por otro lado, hay jugadores de élite que están en la parte alta del ranking y que son históricos como Roger Federer o Rafael Nadal, que están en posibilidades de hacer donaciones millonarias a sus respectivos gobiernos con motivo de apoyo para atacar al COVID-19. Hay muchos panoramas dentro del mundo del deporte, pero hasta ahora, manteniéndose en incógnitas, el deporte blanco podría tener su último torneo del 2020 en Francia, del 20 de septiembre al 4 de octubre. Sin embargo, también está pendiendo de un hilo, ya que el US Open podría ser cancelado de igual manera, si es que no hay una mejora en la pandemia. Gerardo Boadilla, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Vaya broncón hay con el tema de los calendarios también en el tenis. Sí, por supuesto, con el gusto de comentar con todos ustedes. Leo, Axel, Hugo, amigos, efectivamente todo este problema que se viene generando porque es en las diferentes disciplinas deportivas. Ahorita es el caso que bien estaba citando Axel sobre el tenis, los jugadores que no viven con una renta fija o un salario o un sueldo, como le quieran llamar, sino que dependen de lo que logren en cada una de sus participaciones en los diferentes eventos. Pero tendrá que haber un acomodo de calendarios en el cual estarán involucradas, sobre todo las principales disciplinas deportivas, y estamos hablando del baloncesto, estamos hablando de la Major League Baseball, estamos hablando en el caso de México, por ejemplo, de la Liga o de los diferentes torneos internacionales. Tiene que haber un acomodo acorde y ese va a ser también un verdadero problema. Y tenemos en la línea telefónica, y que le agradecemos con muchísimo gusto que nos esté regalando estos minutos, Santiago González, ¿cómo estás? Te saluda Axel Angle, Hugo Marcelo, el buen Gerardo Badillo, un servidor Leonardo Villalpando, y preguntarte cómo estás hoy, que los torneos ya no están detenidos a nivel mundial. ¿Cómo estás, Santi? Muy bien, pues descansado. Estaba ya tres semanas casi en casa. Después de la Copa David ya me regresé a casa y he estado aquí desde entonces. Y con la espera, bueno, primero está lo primero que hay que estar, mantener la salud, mantener la calma, mantenerse en casa, y ya cuando desaparezca esta situación del virus, pues bueno, el fin vendrá después, y seguramente tarde o temprano estaremos de vuelta en la cancha. ¿Desde hace cuánto no estabas tanto en casa? Pues bueno, tres semanas, bueno, en diciembre estuve en casa, pero pues bueno, parece que va para largo, parece que pueden ser dos o tres meses más sin torneos, entonces ahí sin tres meses en casa, creo que nunca había estado, entonces ya veremos qué pasa después. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Te saluda Axel Angle, y sobre ese tema, ¿cómo lo has tomado? ¿Cómo se puede ir preparando? ¿Cómo se puede mantener en ritmo un tenista en su casa? Porque, pues, debe ser complicado. Veíamos en tus redes sociales algunos videos donde entrenas con tu esposa, con tus hijos, también aprovechando esta reunión familiar, pues de cierta manera obligada, ¿no? Sí, bueno, aprovechando eso, de que normalmente un tenista está fuera de casa 30, 35 semanas al año, bueno, aprovechar ahora sí que estar con mis hijos, estar enseñándoles un poquito de tenis, jugamos fútbol, jugamos así otras cosas, entonces, bueno, mantenerme dentro de la familia, al final me viene bien, y al final también, mantenerse en forma, porque tarde o temprano creo que volveremos a la cancha, y tendremos que devolver al 100%, y al final es lo que mejor sabemos hacer, y ojalá que para el bien de todos, está muy tonto. Oye, mi querido Santiago, soy Hugo Marcelo, buenas noches, me han comentado, dentro de esto obviamente, que la pérdida de todos, de todo el mundo, será considerable, por supuesto, pero, a diferencia de otros deportistas, o de otras disciplinas, el tenista, es más organizado, en la cuestión financiera, ¿qué hay de cierto en esto, mi querido? Entendiendo que a todos nos va a afectar, ¿no? Sí, bueno, al final de cuentas, un poquito el tenis es diferente, a otros deportes, como el fútbol, o como otros deportes ya de equipo, ya que en el, a lo mejor, si es fútbol, pues el equipo está obligado a pagar, pues su salario, haya o no haya liga, aquí en el tenis, si tú cada semana no juegas torneos, pues tú no ganas dinero, de cierta forma, entonces tú tienes que, ser tu propio jefe, mantener las cuentas bien, saber, qué puede pasar esto, qué puede estar dos o tres veces, con esto, o dos o tres meses lesionados, sin jugar torneos, entonces también tienes que, que al final, ver por tus finanzas, ver la manera de poder salir, y de hacer otras cosas, para que, que puedas vivir lo mejor posible. Por lo que has dicho, Santiago, te saludo, ah, ok, perdón, adelante, sí, Santiago, te saludo con mucho gusto, Gerardo Bobadilla, se ha jugado ya Australia, pero se pospuso el abierto de Francia, por lo que ya sabemos, tiembla Wimbledon, U.S. Open, podría estar en la misma condición, para el mundo del tenis, es una afectación muy grande, pero, ¿cómo influye también en la logística, de los jugadores, en su programa de actividades, el que, en dado caso, ojalá que se puedan reprogramar, pero si no se llegaran a llevar, a, a realizar estos eventos, en el aspecto económico y deportivo, ¿cómo influye? Pues bueno, influye bastante, no poder jugar, a lo mejor, dos grandes slams, y varios torneos importantes, al final, si no jugamos, como te decía, si no jugamos torneos, no ganamos dinero, esos son los torneos, que a lo mejor dan más dinero, entonces, la ATP tiene, tiene que decidir, qué es lo que va a pasar, no es nada fácil, porque cada, cada torneo que hay en el mundo, es un negocio privado, para cada, para cada torneo, como Acapulco, es privado, como, como en Dubái, como en cualquier país, parte del mundo, entonces, acomodar otros torneos, cuando ya hay una fecha, designada a un torneo, va a ser, va a ser prácticamente, prácticamente imposible, ahí, Roland Garros, se metió en un problema, nada más de decidir, por ellos solo, de que va a ser, lo van a hacer en septiembre, pero, ya hay fechas programadas, para, para cuando ellos, ellos dijeron, que querían hacer Roland Garros, entonces, este, no va a ser nada fácil, la decisión, de que la, que tiene que tomar la ATP, a lo mejor, decidan, que en lugar de que el Tour, este, se acabe, a principios de noviembre, pues a lo mejor, se juega todo noviembre, y todo diciembre, y ahí se puede, se pueden poner los torneos, que en dado caso, fueron cancelados, y, yo, yo, yo lo veo como la única solución, que puede sacar la ATP, también los tenistas, estamos en espera, de, de que va a pasar, con, con esta fecha, con el ranking, ahorita está congelado, pero cuando, ya se empieza a jugar los torneos, que va a pasar, los, los puntos que tenías que defender, en ese entonces, entonces, todavía, están tomando, esas decisiones, y yo creo que, la próxima semana, deberíamos saber, un poquito más. Al momento, Santi, no les han mandado, no les han mandado, algún comunicado, se han acercado, por parte de ATP, a platicar con ustedes? Sí, nos han platicado, pero, muy poco, están tomando decisiones, no están, 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 acercan a los jugadores, para, para ver sus opiniones, qué es lo que están preocupados, etcétera, y bueno, todos los jugadores, pues, les perna lo mismo, obviamente, por el calendario, el ranking, el dinero, que obviamente, si no juegas, no hay dinero, entonces, estamos tratando de ver, la mejor solución, tanto para los jugadores, como para los torneos, para que no, no estén, este, involucrados, y se respeten, las fechas, desde cada torneo, lo mejor posible. Oye, Santiago, qué es lo que más extrañas, teniendo en cuenta, pues, una situación, fuera de lo común, a nivel mundial, hoy, qué es lo que más extraña, en el tenis? Pues bueno, la actividad, yo creo que estar en una cancha, compitiendo, la competencia, al final, somos cualquier atleta, de alto rendimiento, cualquier deportista, extraño, va a extrañar siempre la competencia, siempre quiere competir, quiere tratar de ganar, y al final, es lo que más extrañar, deportivamente hablando. Santiago, teniendo en cuenta, lo que, lo que no se ha jugado, todavía, y sin saber, a ciencia cierta, cuándo, se regresará a la actividad, más allá de que, algunos deportes, o federaciones, ponen una fecha tentativa, pero independientemente de ello, si tú tuvieras que escoger, es difícil, es difícil esta situación, y quizá no te quieras comprometer, pero si tuvieras que escoger, dejar afuera algún torneo, ¿se podría llevar a cabo esta, esta tarea o no? Pues va a ser difícil, si se tuvieras que escoger, claro que al final, los jugadores, quisieran, este, jugar el resto del año, por categorías, ahora sí, que los Grand Slams, que se trataran de jugar, los tres, los tres Grand Lams, que quedan, los Master 1000, ahí los ATP 500, y a lo mejor, sacrificar los ATP 250, pero, pero bueno, va a ser la tarea del ATP, entonces, veremos qué es lo que va a pasar. Oye, Sandy, venga Bob. Sí, en otro aspecto, Santiago, también habría que mencionar, en el pensar, dejar tal vez algún torneo, podría influir también, en esta decisión, el hecho de los cuidados, que deban mantenerse, ante la pandemia mundial, que existe, si ha hablado algo, entre jugadores, con la misma ATP, qué medidas se irán tomando, para el momento del regreso, porque este, aunque parece lejano, finalmente son algunas, semanas nada más, es paramos, ¿verdad? Sí, lo que hemos falpicado, con la ATP, que se ve como, como bueno, Wimbledon es a finales de junio, y la fecha tentativa, para regresar al Tour, era 7 de junio, que al final, la verdad que se ve, muy difícil que vaya a pasar, para mí, va a ser en julio, o agosto, donde se reanuden, otra vez el tenis, y todo va bien, y bueno, para reanudarse, yo creo que, no solo, no solo un país, tiene que estar bien, porque al final, es un tenis, el tenis es global, hay jugadores de China, hay jugadores de Estados Unidos, hay jugadores de Brasil, hay jugadores de África, de todos lados, que si, que si el país, o, o, la pandemia sigue en ese país, no van a poder viajar, entonces, no va a ser justo, para esos países, no poder, integrarse otra vez al circuito, entonces, va a ser una decisión, de cuándo jugar, este, la CPI, cuando ya todo, esté al 100%, vuelva a como estar antes, también, en, en, en septiembre, y en octubre, estaba la gira asiática, de China, esa la veo poco probable, que también, este, se vaya a jugar, o que los jugadores, realmente, quieran arriesgarse, ir a China, como está la cosa, hoy en día, entonces, veremos cómo se reprograma, todo el calendario. Oye, Santi, ¿tienes algún vecino, con el cual puedas bolear, o algo? Porque, ya la cosa se pone complicada, después de tres semanas, ¿no? Sí, se pone ya complicada, pero, pero no, no, no tengo a nadie, por acá, a la redonda. Digo, vimos tu TikTok, ya hiciste el challenge. Vamos a tener que jugar un doble, por ahí, me voy a tener que escapar, aunque sea, yo con alguien al club, a jugar ahí, una horita, y de regreso, al final, estamos de lado a lado, son más de, más de 40 metros, casi, entonces, no habrá problema, pero ojalá que la próxima semana, ya, ya podamos tener una mejor solución, y que México, este, tenga, que vaya saliendo de esto, poco a poco. ¿Te habías visto, en alguna circunstancia, parecida, por alguna lesión, que pudieras hacer algún símil, en algún momento de tu carrera? En el 2015, cuando estaba justo en mi mejor ranking, estaba a 23 del mundo, en Houston, me desgarré la pierna, entonces, estuve tres meses sin jugar, hasta casi julio, empecé a jugar otra vez, entonces, es la situación más parecida, todavía no llegamos a tres meses, van tres semanas apenas, ojalá que no lleguen esos tres meses, y podamos volver a la cancha mucho antes. Oye, la verdad que, teniendo la oportunidad, de platicar contigo, en este momento, y sobre todo, por lo que se está viviendo, Santi, este podría ser un momento interesante, en el cual también, la federación de tenis, que está viviendo, tal vez, un momento muy complicado, con estas peleas que hay, al interior, de tratar de regresar, de recuperar, lo que sí hay de calidad, de jóvenes, pero que no se puede potencializar, tal vez, en la ATP, o sea, ¿ya es momento de recuperar, el tenis mexicano? Sí, yo creo que, que país tenemos, de gente que le gusta el tenis, tenemos, yo creo que, hay que, hay que buscar la forma, la manera de hacer bien las cosas, y de, de promover el tenis en México, donde, donde hay talento, donde se pueden, pueden haber mucho más tenistas, y ojalá que, que pronto, se solucionen, todos los tipos de problemas, y invitar también a la federación, que, que obviamente, este, ahorita, como está el tema, para todos los tenistas, y el tenista, el tenista en particular, de que si no pueda, no puede ganar dinero, pues ojalá que, que la federación, pueda apoyar, a un par de tenistas, para que puedan, que puedan salir, del día al día, y también, a lo mejor a la CONADE, también, que, que no se olvide, de, de los tenistas, que también, este, o de los deportistas, en general, ojalá que puedan seguir apoyándonos, y, y bueno, veremos qué es lo que pasa. Bueno, Santiago, muchísimas gracias, por estos minutos, por, el tener la oportunidad, de platicar, aunque sea tal vez poco el espacio, pero, el poder disfrutar, un poco de cómo se vive, el día a día, de, el deportista, hoy, en esta circunstancia, fuera de lo común, muchísimas gracias. De nada, un saludo a todos. Al pendiente, al pendiente, ahí, Santiago González.